Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y aquí estoy en un nuevo vídeo como está en el título, hoy estoy aquí con Pablo Buenas chicos Vamos a grabar otro vídeo aparte del que ya grabamos hace poquito, de tus 5 camisetas favoritas Y nada, bueno, pues hoy vamos a hablar de las camisetas, todo lo contrario, más feas, pero de mi colección Que tiene muchas, ¿eh? Tengo muchas, y he elegido las que para él son las más feas Este vídeo me lo hizo Laura y lo tenéis por aquí Y nada, si queréis que siga viendo gente así en el canal, pues un like, una suscripción y la campanita Y que más vas a decir Quiero decir una cosa, no me parecen, o sea, las camisetas que tiene Juan La mayoría me parecen que son muy bonitas, no hay ninguna que me pueda escalar Que es horrible Entonces he metido las que menos me gustan Igual alguna la tenías para lavar y no estaba, y he metido otra Así que no me agiteis mucho Puede ser, a mí también me gustaba hacer mucho este top, que lo tenéis por aquí Muchos me agiteasteis un poquito, un poquito alguno me decían Esa no está fea, esa no sé qué, pero bueno, es mi top, en este caso es el de Pablo Yo no sé nada, así que voy a reaccionar con él Y no sé si más, pues vamos a empezar Vamos a la número 5 Esta la has metido tú en algún lado Sí, yo la metí La metí mi top 5 Pues creo que coincidido en dos camisetas contigo Ya es algo spoiler Creo, es que lo vi, pero no me acuerdo de cuál se había metido Meto esta del City, que me parece muy muy fea Es que no me gusta nada la línea que tiene Hace un rato has dicho que no hay ninguna camiseta fea en mi colección Vale, y ahora, muy muy fea Me parece Poco bonita Claro No, es que esta encima Yo creo que vamos a empezar del top 1 al top 5 Porque es que esta... Esta es la más fea No, no es la más fea Pero es que, a ver, de las 5 estas que tiene, yo creo que todos me parecen fea Vale Es que el escudo tampoco me gusta Como está el color que tiene Gris y morado Sí, no mola nada Y bueno, el naranja tampoco Y el morado este con negro que tiene, raro No me gusta nada el patrón, como dices tú ¿Qué han hecho? No, es bastante fea Más sin nombre y sin número También tendréis la review por la descripción Y yo también la metí en mi top, así que poquito más que aquí Tiene el top 4 Una, dos, número cuatro Y tres ¿Sí? Sí Yo la metí, creo que en mi top, más chulas, eh Las 10 que más me gustaban No me gusta nada esta camiseta del Betis Tiene muchas líneas No sé si es que... A mí me gusta eso No me acuerdo si... De las últimas camisetas del Betis, ¿vale? No me acuerdo si tiene muchas líneas o no Me parece muy, muy sosa Muy básica Y que tenga tantas líneas No me gusta para nada Y darle la vuelta porque quiero decir algo En el vídeo de Bonitas, dije que en Atlético de Madrid Me gustaba el rojo entero Y en esta, lo que digo que no me gusta Se carga la camiseta al tener estas líneas aquí Eso es verdad Se junta mucho con el número No sé si se aprecia No, pero es que esto está mal hecho, el número O sea, el número debe estar un poco más arriba Al ser falsa Que ni es para que la review pasó eso Pero bueno, así sí que queda fatal Así queda muy, muy feo Y también me he decantado por esto Porque me parece horrible No sé, a mí por delante sí que me gusta De hecho la metí más bonita Así que aquí sí que disfrutamos bastante Pero bueno, entiendo la colección Y sobre todo El Betis está un poco Claro, el Betis está un equipo que me gusta mucho Y se entiende Vamos con el 3 Creo que te lo he dicho muchas veces Pues no caigo 1, 2 y 3 Sí, 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 sí También la esperaba Creo que la metí yo también Pues la metió Está manchada Sí, está manchada Ahora será de que la he dejado aquí Puede ser, bueno, no pasa nada Esta camiseta de la Juve Es de este año, de hecho, ¿no? Sí, de la temporada 19-20 Es que como ha sido tan larga ya no... Es que han sacado una nueva Que también lo han realizado en el canal Así que 1 Me parece horrible Horrible como dejan este rosa Esta línea rosa me parece muy fea Que dividan esta camiseta en dos líneas Me parece muy, muy... O sea, como que no representa lo que es la Juventus Y luego por detrás Lo que digo Esto sobra totalmente O sea, todo negro Todo negro, todo blanco Hoy se queda muchísimo mejor Entonces, por eso pienso que esta camiseta de la Juve Mira que tengo todas De los últimos años Esta no me la compré Porque me parece fea Y lo sigo manteniendo Además, esta camiseta Creo que la metió Laura en su top feas Que también tenéis el vídeo por aquí Y creo que la metió Porque también se ve muy falsa De muy poca calidad Me costó solo 7,50 euros Fue la más barata Y se entiende perfectamente Que esta camiseta de la Juve Igualmente no es porque La ve aquí O sea, la ha visto en algún partido de la Juve Y me sigue pareciendo horrible No sé cuál meter de las dos Tocar al dos Está indeciso Está indeciso Bueno Una Dos Y tres Te lo he dicho varias veces Creo que la metió Laura también Sí Pues joder No vamos a coincidir Sí, es que a ver Es normal Yo estuve a punto de meterla Pero metí la primera La segunda, perdón La verde Camiseta de Nigeria del Mundial Si no me equivoco Horrible Me parece muy, muy, muy fea A mucha gente le gusta Es que esta camiseta O te gusta o la odias Y en este caso Sí que es verdad Que he dicho Al principio del vídeo Que no me gustaba O sea, que me parecían Algo más fea que las otras Pero es que esta me parece horrible Sí Me parece que Es como para llamar la atención Y no me gusta Sí, sí, sí O sea, por eso Es extravagantio Te gusta o la odias A mí Yo he llegado ya al punto medio Me gustaba mucho Ahora no me gusta tanto Y por eso tiene el punto medio Sí, sí, sí Y nada más que decir De esa camiseta Es que no tiene número Es muy básica también Sí, es el patrón este Y ya está Sí, no tiene nada más Entonces Así que bueno Este es tú Número dos Vamos con el uno ahora, eh Sinceramente no tengo ni idea De cuál puede ser Es que no tengo ni idea O sea, no caigo También es que tengo Muchísimas camisetas Y elegir una es prácticamente imposible Una Espera, espera, espera A ver, por decir ¿Me viene a la cabeza de Perú? No Esta de Perú no es No, pues me tengo una y esta Una Dos Y tres La otra Ah, pues sí He dicho que coincidía contigo Sí Pues creo que has coincidido conmigo y con Laura en todas He coincidido en dos contigo Y las de Laura no lo sé Porque no me acuerdo En dos con vídeo En dos con Laura Muy sosa El verde no me gusta nada Para esta equipación Es que me parece Que junta estos dos verdes No me llama nada la atención Y es que al ser tan sosa No me gusta Mira, yo te voy a explicar Por qué me compré esta camiseta Creo que lo acababa de dejar con Laura Y fue una de estas compras compulsivas Que compras en plan Sabes, que no sabes por qué Pero la acabas comprando Dije, no sé Me mola tener una camiseta así Tan básica Además que No tiene ninguno de estos dos colores Eso es Y dije, venga, pues me la compro Pero me arrepiento Me arrepiento de haberla comprado Y creo que todos coincidimos En que es la más básica Y la más sosa que tengo En mi colección de camisetas Vale, he estado revisando Y claro, la del Betis No es coincidido ni con Laura ni conmigo Creo que es la única Que tal, pero bueno Al final Los suscriptores han visto muchas camisetas mías Y pueden dejar su top aquí abajo En los comentarios También pueden dejar un like Y una suscripción Ya hay otra que No he metido Pero que tampoco me gusta Te lo he dicho Es una nueva de Liverpool La segunda La azulita Ya te lo he dicho Cuando salió, te lo dije Tienen aquí la review No me gusta nada O sea, no es que no me guste nada Pero no me gusta tanto Como otras de Liverpool Y la del Ajax Nueva No me gustaba Ahora parece que me va gustando más Entonces por eso No la he metido A mí la idea es que me gusta Y creo que no puede estar en este top Porque es muy muy chula Y la de Perú, bueno Es que chicos Si os ha gustado el vídeo Como hemos repetido Dejad un like, un comentario Una suscripción También activad la campanita ¿Os has dejado una pregunta Pablo Para este vídeo? Yo creo que no Pues te toca hacer la vídeo Venga, pues voy a dejar una pregunta Y es Es, 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 es Venga, la pregunta que os dejamos es ¿De qué año es esta equipación del Betis? ¿Vale? La pongo así delante Para que la veáis bien ¿De qué año? Tenía la review por ahí por el canal Así que ahí lo sabréis Y nada chicos Que como digo Que hagáis todo lo que se pedía Hace un momento Suscribíos aquí a mi izquierda Podéis seguirme en mi Instagram Y aquí debajo os dejamos el vídeo De las 5 camisetas más bonitas Para Pablo De mi colección ¿Vale? También he hecho de la suya Pero aquí abajo te dejo El de la mía Y voy a dejar una cifra de likes Venga, rápido 80 otra vez 80 likes Venga, dejad 80 likes Muchas gracias por pasarnos chicos Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Adiós